Bueno, entonces, ahí viene la serie de últimos detalles, ya van a venir para sus partidores, ya está todo en Arlen. Y estas campeonantes la están haciendo en el saltamen argentino de motociclismo, y seguramente será el maverano en prueba, ¿no? La que tendrán hoy aquí en el Juan de Pique, para luego llegar el próximo fin de semana a Erlonios, donde se estará disfrutando la planta fecha del calendario del Camp. Ahora sí, está todo listo, ya está, Siongres, ya está llegando el vicio de Siongres, ya está empezando a llegar a Arlen. ¡Aaah, Nurasana! El vicio de Siongres, que sí, amante el piloto de Vale, y arregató la pinta, Siongres, donde le vemos al Siongres y Bilete también, ahora que toma posición, llega el piloto de Vale, Tonesco, quiere recuperar Tonesco ahora, pero no puede, yo cierro todo a la puerta, Siongres, Brinete, vamos a la pinta y van al vicio de Siongres, y nos vemos a Siongres, ahora por fuera. ¡Ahora! Lo vemos a Siongres, Brinete, Tonesco, el cuarto queda finalmente muy retrasado ahora, ahí es tipo de allave que me tiene, una buena a la nadada. vamos a ver lo que pasa en la punta delante de zona, elante de zona, el que lo busca Sianre vamos a ver si alguien lo puede superar ahora quiere ver que el indicio mire, que el creyente de todo el mundo, no se puede hacer que el marco que pago pasa el zona, Sianre, brinito, en la tercera educación, pasa a Terezco, a destino del lado un poquitito más atrás en la quinta educación, pero le baja la punta porque el discurso manda, ya quiere, ya está en zona un poquita, se quiere ir un poquitito más para adelante y quiere tener toda tranquilidad en la punta. Vamos a ver si este suicidio es el lugar nacional. Otro de los pasos que está haciendo sus primeras armas en el 125 internacional. Vamos a ver lo que sucede. Un lado, el suelo, una punta, la sangre, segundo, el otro, el otro, el tercero, todo eso. En la platicación, al distinto un lado, el quinto. Volvemos a la punta, volvemos a la punta, porque se viene una vuelta más. Entra en la principal, entra en la principal y el piloto de alguien se manda, manda, al distinto un lado, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Ya se ha mirado ahora en la forma de educación, pasa al distinto, pasa al polojo, pasa al distinto un lado, pasa al vecino, que la verdad no están los cinco en competencia. En el impajadora, esta serie del 125 internacional que la tiene controlada al distinto un lado, vamos a ver si sigue así hasta el final que entregan de nada, bueno, el que derrapa entre juntas al desear, el que derrapa si hambre, el distinto un lado, el otro, el otro, el otro, el otro. También el que perdó mucha distancia, fue al distinto un lado, que también no tuvo una bien en la muestra a la salida de la recta principal y perdió mucho contacto con San Francisco Brineto. Vamos, vamos a la punta y salimos el cartón de dos vueltas finales, vamos a ver si adelanta, si adelanta un vicio de suene, que se está llegando una interesante victoria de aquí, que es el cabecero de San Francisco Brineto, que es el patrocinio de San Francisco Brineto, más atrás, Terezco, y va a un distinto un lado, un poquitito más atrás, donde no estuvo una buena partida. Adelanta el suene, la punta de San Francisco Brineto, que lo busca ahora, el que achica ventaja de su brineto, el que achica ventaja de su brineto, que es para hacer una ubicación cuando ya está abriendo el vicio de San, el cartón de dos vueltas finales, y se vive el brineto, se vive el brineto, y se le pega los escapes, y se le pega los escapes, el brineto de Suaru, y vamos a ver si puede ver esta última vuelta, ya enfrente el brineto, si te dará a San Francisco Brineto, entre van, a ver si lo sale en la maña, a ver si se lo juega entre tres, y va para otro y cambia, y cambia, y se le vigila, y cambia, y cambia, y cambia, lo cambia, lo cambia, lo cambia, y finalmente cuarto termina, Orin y Terezco, el piroteo de nuevo de puerto, pasaba sin delegrado, se le vigila, se le mira a San Francisco Brineto, lo superó, en la curva cuatro, se lleva un interesante segundo puesto, de Zona Grimote, Joan Rutalesco, Agustín Delgado, los 5, así se completó esta serie del 125 Internacional.